Banco Azteca cumple 20 años. Son 20 años desde que nació Banco Azteca como una gran iniciativa del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, con un propósito claro, acercar los servicios financieros a los mexicanos, sus clientes. Y el cliente para nosotros está en el centro de nuestro hacer, de lo que buscamos todos los días. Nuestra misión es arroparlo, nuestra misión es estar con él, con ella, hacerlo crecer, desarrollarlo. La prueba es que en 20 años las sucursales de Banco Azteca no han parado. Han trabajado de manera ininterrumpida más de 7.300 días, siempre a la cabeza en tecnología para fomentar la inclusión financiera. Y somos la aplicación que usa por primera vez para sus finanzas la mayor parte de los mexicanos que tienen una aplicación digital. Banco Azteca inició en 2002 con 800 sucursales. Actualmente cuenta con más de 2.000 en todo el país y está presente en más de 200 municipios donde no existe ningún otro banco. Que más penetración financiera tengamos, vamos a fomentar más el ahorro, vamos a fomentar la inversión, vamos con ello a llevar el crédito a buen puerto. Hoy Banco Azteca cuenta con más de 23 millones de clientes y así celebra 20 años de generar prosperidad incluyente entre los mexicanos. Javier. Muy bien, Rodrigo, gracias. Mire, en las próximas...